Vamos con esta noticia, a ver señor Simón, vean ustedes, dice El Parlamento Europeo denuncia la malversación de 17,7 millones de fondos de la Unión Europea en la trama Koldo. El Parlamento Europeo ha expresado este jueves su profunda preocupación por el conocido como caso Koldo, que cerca al gobierno de Pedro Sánchez y a los gobiernos socialistas regionales de Armengol y Torres. La Eurocámara ha manifestado su inquietud por la presunta malversación de fondos de la Unión Europea en contratos de compras de máscaras faciales y ha denunciado la falta de transparencia del presidente del gobierno. Bueno, es que esto del Parlamento Europeo, pero si es que Pedro Sánchez presenta los presupuestos que no cumple, ya se dijo en su momento que debía, que había 80.000 millones sin justificar de fondos europeos, o sea, este hombre hace lo que le haga la gana y aquí en Europa tiene una señora que está puesta por las élites políticas, la señora von der Leyen, que le soporta todo a este tipo. O sea, ¿hasta cuándo Europa va a ser consciente del problema que tiene Europa con este tipo y va a dejar de sostenerle? Porque es Europa la que está sosteniendo. Primero, con la financiación que nos está dando y la deuda que nos están comprando constantemente sin ningún tipo de control. Segundo, este tipo no ha presentado nunca ningún plan que esté conforme a lo que dice Europa y sigue para adelante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y ahora dicen que se sorprende por 17,7 millones. Pero si es que estamos hablando de 100.000 o 150.000 millones que no se saben dónde están ni dónde se han gastado, que vienen de fondos de Europa. Bueno, varias cosas a este respecto, Carlos Ángel. Primera, primera consideración a tener en cuenta, como bien has dicho, ¿Han votado alguno de ustedes? ¿Ha votado a Ursula von der Leyen, presidenta de Stettinglau? ¿A que no? ¿Han votado ustedes a alguno de los ministros que tiene Europa con sus carteras? ¿A que no? ¿Sabían ustedes que Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo? ¿A que tampoco lo sabían? O lo imagino que ustedes a lo mejor sí lo sabían, pero hay que decirlo. Esta Europa que le da a Sánchez ciertos fondos para que Sánchez los maneja a su antojo, con tal de que esté calladito y tener ahí al perro de presa en España, que hace lo que le dice, que es un siervo, que hace lo que le dice el Parlamento Europeo, a cambio de, evidentemente, el dinero que maneja. El dinero que maneja que cada día es menos porque se lo gasta todo. Es decir, los fondos europeos, el 93%, creo que he leído esta mañana, vienen al Estado, el resto va a las comunidades autónomas. ¿Qué va a pasar y qué pasa? Bueno, pues que Sánchez lo usa para sus favores y mantenerse con ello en pie y en el poder. Esto es una vergüenza. Estos señores no se dedican a gobernar en el sentido de la palabra. Es decir, a regir los designios de todos como mejor sepan y mejor puedan. Que no, que no, que no, que no. Que no están en ello. No están en ver cómo disminuyo el paro, en ver cómo acabo con el problema de la vivienda, en toda la cantidad de gente joven que ha sido de España, en ver cómo no reviento la clase media española. Que no, que les da igual. Esto es Europa. Y Europa es España con los partidos que hay actualmente. El gobierno el primero. El primero.